Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos de hoy lunes de Pascua. Un abrazo para todos y aquí están los temas más importantes del momento. El exgobernador Sergio Fajardo continúa recibiendo mensajes de respaldo de diferentes sectores políticos del país luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que imputará cargos en contra del hoy candidato presidencial. Uno de esos pronunciamientos, de tantos pronunciamientos que se han dejado de escuchar, lo hizo el exministro Humberto de la Calle, que también hace parte de la coalición de la esperanza y donde afirma que él ya está promoviendo una movilización ciudadana en todo el país para respaldar a Sergio Fajardo. En un mensaje que hizo público en todo el país, el doctor de la Calle manifestó lo siguiente. Confiamos en que la Fiscalía y la Corte Suprema actúen rápido. Esto no puede morir en el sueño de los justos. Encabezaremos una gran movilización exigiendo garantías para Sergio Fajardo, tanto de los organismos nacionales como de los internacionales. Suerte a Sergio Fajardo, pero aquí necesariamente y rápidamente debe brillar la justicia en Colombia. Dice también el doctor Humberto de la Calle que él cree en la honorabilidad de Fajardo, al igual como lo han hecho varios sectores políticos del país, y entre ellos el más reciente, el de Paloma Valencia, del Centro Democrático, que también salió desde luego a criticar la decisión de la Fiscalía y a acompañar a Fajardo dentro del tema de la política. En vista del aumento de casos de COVID-19 en el país y la posible llegada de un tercer pico al Departamento Norte de Santander, las autoridades siguen trabajando en el plan de vacunación y en mantener los protocolos de bioseguridad. El gobernador del departamento, Silvano Serrano, le hizo un llamado a todos los nortes santandereanos a no bajar la guardia. El mundo vive un tercer pico de la pandemia y en algunas regiones de Colombia hemos visto cómo aumenta el uso de las UCI. No queremos que Norte de Santander tenga que vivir esta situación. Trabajamos día a día por llegar a todos nuestros municipios con la vacunación, con personal capacitado y en articulación con todas las instituciones. Hoy más que nunca debemos mantener los protocolos de bioseguridad y valorar la vida de nuestras familias cuidadas. Ese ha sido el denominador común no solo de las autoridades, sino también del personal médico que día a día siguen batallando para contrarrestar el COVID-19. La revista Semana publicó un artículo titulado jocosamente como Germán es el mandos y dice de la siguiente manera. Y hablando de Germán Vargas, es posible que le toque hacer un cambio de planes. Sus admiradores le habían pedido que se lanzara a la presidencia y sus parlamentarios que encabezara la lista del Senado. Él había decidido no jalarle a ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, ante la seguridad de que Cambio Radical se vendría abajo sin su nombre en el tarjetón, sus amigos no descartan que cambie de opinión. Su partido tiene hoy 16 senadores y 30 representantes que podrían quedar en la mitad sin el jefe a bordo. Se calcula que Vargas podría obtener la votación más alta del Senado con no menos de 350 mil votos. También si es candidato a la presidencia, sus listas al Congreso tendrían mucha fuerza. Por lo tanto, lo más probable es que contra su voluntad le toque poner su nombre. Este confidencial de la revista Semana pondría a pensar al senador Edgar Díaz, quien viene analizando su proyecto político. Para él lo ideal sería volver al Senado o, en su defecto, apoyar la candidatura de Ludi Páez a la Cámara. Al hacerlo de esa manera, reclamaría nuevamente la posibilidad de una nueva candidatura a la gobernación. Caso que viene estudiando minuciosamente con algunos sectores políticos con los cuales haría unos acuerdos con sus votos y, en contraprestación, ellos respaldarían su candidatura. Muy votada estuvo la consulta del fin de semana, en la cual le preguntamos a los norte-santandereanos qué mujeres veían en este momento con mayor proyección para el Congreso de la República. Voy a citar en el orden descendente cuáles fueron las personas que mayor apoyo recibieron en nuestra red social, como lo es 90 Segundos y Magazine en la Mira. Estuvieron allí, en el primer lugar, repito, de apoyo, Ludi Páez, exdiputada de la Asamblea del Departamento Norte de Santander y exconsejera departamental y, muy posiblemente, candidata a la Cámara de Representantes. También aparece allí Rocío Dávila, exdiputada de la Asamblea del Departamento Norte de Santander. También, dentro de esta importante consulta, aparece el nombre de Isabel Márquez, joven profesional de la región, quien ocupó la Secretaría de la Mujer en el gobierno del alcalde César Rojas. Aparece también, bien votada, Milena Calderón, diputada de la Asamblea por el Partido Conservador. También está Isa Torrado, quien fuera candidata a la Asamblea del Departamento por el Partido Liberal. Y otras mujeres más. No encontramos en esa gran consulta el mayor número de mujeres nuevas que quieran meterse al tema de la política. Esas fueron las cinco. Pero apareció un nombre que lo mencionaron varias veces en la consulta. Varias veces, repito. No le digo cuántas, pero fueron varias veces. El nombre de Claudia Uribe, la directora de CONFANORTE. Repito, es la única nueva que aparece dentro de ese círculo de mujeres que podrían tener alguna proyección en el tema de la política. Felicitaciones para todas ellas. A continuación, les presentamos la consulta digital del día de hoy. ¿Cree usted que la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos a Sergio Fajardo tiene un trasfondo político? ¿Sí o no? Queremos conocer su opinión. Participe a través de nuestras redes sociales en Twitter como arrobafrediparada90 y en Facebook aparecemos como Magazine en la Mena. Y para cerrar 90 segundos en el día de hoy, una notica política. El exdiputado Leonardo Cuellar, ¿lo recuerdan ustedes, quien estuvo en la Asamblea del Departamento Norte de Santander? Les cuento, les cuento que va a estar aspirando Leonardo Cuellar a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Ha dicho Leonardo Cuellar que viene hablando ya con ese partido y varios amigos suyos y la intención directa de Leonardo Cuellar es participar en la elección de Cámara de Representantes dentro de la lista del partido Cambio Radical. No hay que olvidar que allí en este momento solo está el representante de la Cámara, Jairo Cristo, y se están buscando a más personas para que hagan posible, desde luego, superar el umbral, el umbral que reclaman todas las listas en el país. Leonardo Cuellar, muy posiblemente, repito, esté en la lista de Cambio Radical. Nos vemos mañana. Buen día para todos.